Te estuve esperando meses y días, pero solo me encontré dolor Yo sé que en el fondo tú me querías, pero voy junto Te estuve esperando meses y días, pero solo me encontré dolor Pensaba que en el fondo me querías, pero el tiempo me demostró que no Te estuve esperando meses y días, pero solo me encontré dolor Pensaba que en el fondo me querías, pero el tiempo me demostró que no Juro que de vos es que estaba enamorado, pero un día me hiciste sentir tan rechazado Y ese mismo día hice un paso al costado, creí que lo mejor era de tan alejado Es por eso que me fui, sin decirte que sufrí Te esperaba, pero vi que no ibas a venir Ya no hay nada que me sirva, por sanarme las heridas Siempre buscaba la salida, aunque odio las despedidas Estuve un tiempo triste, por lo que sucedió Te esperé y no hice, que te amé con el corazón Te estuve esperando meses y días, pero solo me encontré dolor Pensaba que en el fondo me querías, pero el tiempo me demostró que no Te estuve esperando meses y días, pero solo me encontré dolor Pensaba que en el fondo me querías, pero el tiempo me demostró que no ¡Gracias!